Seguramente escuchaste hablar de la grieta. Y no, no se trata de una rajadura en la pared, sino que hace muchos años escuchamos esa expresión refiriéndose a la división cultural, social y política que hay en nuestro país a partir de dos pensamientos distintos, dos ideologías distintas, dos bandos políticos distintos también. Pero además de la grieta política, ideológica, social y cultural, hay una grieta espiritual. Y es la que menciona Jesús en Lucas 12, 51, cuando dice ¿Ustedes piensan que yo vine a traer paz a la tierra? No, no vine a traer paz, sino división. Para un poquito, ¿no es que Dios te da paz? ¿No es que lo primero que recibes cuando llegas a la iglesia es paz? ¿No decís acaso que si hay algo que podemos asegurarle a la gente es que va a recibir paz? Y es más, ¿no dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy? Sí, todo eso es así. Pero dentro del contexto de que no vino a traer paz, sino a generar una división. Cuando la política se habla de la grieta, se presenta una nueva grieta. Porque están los que dicen que esa grieta debe diluirse, y los que dicen que tiene que quedar más marcada todavía. Y aunque te parezca extraño lo que te voy a decir, a eso precisamente se refiere el Señor. De ese tipo de paz y de ese tipo de grieta es que Jesús está hablando. ¿Pero no dijo Jesús que tenemos que ser pacificadores? Sí, también tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser los que hacen la paz y los que trabajan a favor de la paz. Pero eso no significa consensuar con aquellas cosas que están fuera del plan de Dios. Eso no significa aceptar principios, maneras, ideas que van en contra de la palabra y la voluntad de Dios. ¿Y entonces qué quiere decir con que vino a traer división? En definitiva, a lo que se refiere lo que está hablando el Señor, es que cuando Él entra en una casa, se empieza a marcar una diferencia. Se empieza a sentir, se empieza a ver que Cristo está en medio. Cambia tu manera de pensar y por lo tanto, cambia tu manera de vivir. Cambia tu comportamiento, cambian también tus palabras. Te empezás a comportar distinto a los demás. Y aunque tal vez vos no te des cuenta, los demás sí. Algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Algunos te van a criticar, otros más se te van a burlar. Porque se empieza a notar que ya no sos igual a los demás. Se empieza a notar que sos distinto, que hay algo diferente en vos. No le tengas miedo a las diferencias. No ocultes las diferencias. Y por sobre todas las cosas, no quieras parecerte a los demás. Una cosa es adaptarte y otra muy distinta es amoldarte. Una cosa es amoldarte y muy distinto es adaptarte. Deja que se deje ver cuán diferente sos. Porque en definitiva, a la larga, los de la vereda de enfrente se van a querer cruzar para tu lado. Cuando vean la paz que habita en vos. Octavo día de proclamación y manifestación. Para que todos sepan que se puede vivir de otra manera.